En primer lugar, queremos pedirles disculpas a todos los pasajeros que ayer tuvieron inconvenientes para trasladarse. Aerolíneas Argentinas tuvo un inconveniente con el sistema de transmisión de datos que lo presta Telefónica de Argentina. Es un servicio que contratamos especialmente. Se rompió un equipo de Telefónica que por el contrato debía ser mantenido y operado por Telefónica. Nos dejó sin comunicaciones y nos obligó a cancelar un montón de vuelos. La verdad es que estamos muy preocupados por esa situación. Por suerte se solucionó.